Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar Que millones se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar Que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede olvidar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy Él nació en un hombre que le encueblo Su madre una virgen fue Tuvo que vivir en otra tierra Pues su vida perseguía a un rey Su padre era carpintero Hasta los treinta años le ayudó Vino a cambiar a todo el mundo Solo tres años fue predicador Nunca escribió un libro 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 Solo tenía treinta y tres años Cuando entre los ladrones se murió Todos los hombres que en un día vinieron Y los ejércitos que en un día vendrán Nunca cambiarán a este mundo Como esta vida a la humanidad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar La esperanza para el mundo Hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar La esperanza para el mundo hoy La esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy La esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy